saludos amigos y bienvenida a otro videito más de hazlo tú mismo en el kayak así que a todos amigos kayakeros hoy les presento un videito de cómo hacer tu propio o sea montar tu propio equipo de luces importante en este vídeo te voy a presentar las luces que yo interé en mi kayak no son luces aprobadas por la policía ni por el bombero ni por el coast guard ni por nadie así que no pongas estas bombillas y te vaya a espalmar prendiendo y alumbrando todo porque te van a multar te van a parar así que esto es para aguas confinadas solamente gente aguas confinadas solamente y es para poder salir no es que vas a ir por y para abajo como una machina esto funciona pero acuérdate lo hice para mí lo comparto contigo pero no está aprobado por ninguna compañía de las que te mencioné así que miren miren cómo fue estas son las bombillas gente son unas led son unas led estas led están montadas con un tape doble cara que ya vienen son selladas porque son bombillas marinas son selladas lo que hace es que ajusta bien los cablecitos que queden bien pegaditos los cablecitos uno del otro y la va poniendo poco a poco ellas vienen ya consulté y doble cara vienen consulté y doble cara están excelentes de verdad que están excelentes la puse en el medio yo le aseguro que como son el y 10 todo al umbral bien bien chévere bien brutal acuérdense son bombillas para usarlas en la salida de una remada en agua confinada sigue por aquí sigue por aquí abajo sigue otra aquí lo que hice fue que pase este cable citó por aquí abajo por el portarremos lo que aguanta el remo sube por aquí le puse un cable citó reciclado de de bocina unos cable citó de bocina lo ven y consiguió una cajita de municiones de esas que venden para municiones estas cajitas las puedes conseguir en en tiendas grandes como goma la puedes conseguir en home depot diferentes tiendas así las trabajan le hice un rotito por aquí y por ahí entre el cable ok esta cajita está acogida con bonjes a la silla está acogida con bonjes a la silla se puede soltar en cualquier momento fácil miren como aquí la batería ahora importante la batería como es más pequeña que la caja pero voy a poner unos fonds por el medio cosa de que la batería no tenga mucho movimiento por el momento no tengo un switch de on y off así que la con la pongo aquí la conecto ahí y miren cómo prende miren cómo prende gente miren cómo prende este equipo miren qué chévere está chévere el sistema de las bombillas para las actividades son marinas son weatherproof que eso es bien importante a la hora de comprar la bombilla así esto es otro vídeo y tomado para que ustedes se lo goce acuérdese de suscribirse a nuestro canal yo voy a seguir poniendo diferentes videitos para que le dé a usted idea si las quiere hacer las haces y no pues se disfruta el vídeo si le si te gustó el vídeo le dan like si no te gustó le dan no no me gusta no hay problema lo importante es que usted pueda hacer las cosas usted mismo así que gracias por seguirnos seguirnos en nuestro canal suscríbete y hasta el próximo vídeo que yo te bendiga